El secreto de Pedro Piqueras que salpica a la reina Leticia, Felipe no puede frenar el caos. La etapa de la reina Leticia, 51 años, antes de formar parte de la vida del rey Felipe también estuvo colmada de pasajes interesantes. Como se sabe, era periodista y ese periodo estuvo marcado por informativos y viajes, pero mucho más atrás, en sus años de estudiante, destacaron otros eventos, en los cuales sus profesores tuvieron un rol clave. La actual reina consorte conoció en ese entonces al veterano Pedro Piqueras, 68 años. Ella todavía no estaba delante de las cámaras televisivas porque era estudiante de periodismo, pero ya daba sus primeros pasos en el medio, los cuales sirvieron para que el ahora jubilado presentador de noticias pudiera hacer una proyección de ella. En una pasada entrevista que ofreció Pedro Piqueras al programa de cadena Ser Buenismo Bien, habló de este tema. El periodista explicó que tuvo la oportunidad de ser su profesor en un curso y contó muy complacido que ya para aquel entonces, tenía un gran potencial no sólo para el ejercicio de esta profesión, también para liderar. Cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. De Leticia, de aquel momento tengo la mejor impresión. Ahora no tengo, es reina y procuro no hablar de ello, dijo el ex rostro de Telecinco. El comunicador no sólo elogió su etapa de estudiante, también su desempeño como profesional. Habló del periodo en el que la madre de la princesa de Asturias estuvo en TVE y aseguró que de no haber sido reina, si hubiese continuado con su profesión, sería una figura, insustituible. Esta etapa de Leticia también tuvo su sabor amargo. Se dice que durante sus años de estudiante tuvo un gran amor, el cual luego se convirtió en su primer marido. Se trató de Alonso Guerrero quien fue su profesor de literatura. Pilar Eire contó en Una Oportunidad detalles de este suceso. Dijo que diez años después de conocerse comenzó el vínculo formal entre ellos. Se casaron en 1998. Esa unión se resumió a un año. Aunque el romance en sí tuvo más tiempo. El 수%, ¿quién son alhorab함 cuando más viele delofá slots fueron casos Karunaire.